Bueno, para nosotros como Kinross, y la COIPA como inserto en esta región y inserto también en las comunidades, es muy importante trabajar en este tipo de actos y justosamente colaboramos con él. Creo que es una oportunidad para nosotros para mostrar nuestra acción acá en el sector. Hemos juntado a la patrona de Catamarca, la Virgen del Valle, con nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria. Esa unidad religiosa también nos tiene que dar fuerzas, nos tiene que dar esperanzas para seguir trabajando juntos por un futuro más próspero para las provincias argentinas, del norte argentino, particularmente Catamarca, y por cierto, para nuestra querida región de Atacama.